Bueno, y hablando de Calamar, ¿has visto el juego de Calamar? Que es la serie esta que dice que ha roto todos los récords de... Es una serie coreana, surcoreana. ¿No has visto el juego? No sé ni de lo que te estoy hablando. Oye, Gabriela, ¿tú qué te crees? ¿Tú dónde vives? Pues en casa duermo, porque luego trabajo y hago cosas y... Pues mira, ya que no lo has visto, te voy a hacer la pregunta del millón, ¿vale? Tú imagínate, a ver si serías participando, tú imagínate que pierdes todo, todo lo pierdes, ¿vale? No te queda nada, todo lo que tienes lo pierdes a nivel económico. Estás mega endeudado, te persiguen por tus deudas, te ha dejado ahí, no hace un montón que no ves a tus hijos, tu familia te repudia, eres un paria de Donosti del País Vasco, fatal. Te metes en un pufo y de repente viene un tío, tú estás ahí en el metro de Bilbao, porque te vas a Bilbao y en Donosti te escupen por la calle, estás ahí en el metro de Bilbao, estás ahí sentado y de repente te viene un tío y te dice, con un juego que tú no conoces porque eres de Bilbao, pero imagínate que es, yo que sé, alguno que sea más vasco, da igual. El caso es que te dice, si me ganas... Te doy un montón de dinero y si no, lo pagas con una torta en la cara. Empecéis a jugar... ¿Solo una torta? Sí, sí, pues claro, te ganas siempre y te pegan un collón de tortas. Pero esto me está escondiendo en una peli, es real. No, esto es el juego que va mal. O sea, ¿un tío va donde los pobres? Escucha, a los endeudados. Entonces tú imagínate que tú estás ahí, ¿vale? A ver qué harías. Eso es un montaje. Es una serie de mentiras, Ander. Ah, vale, vale. Copón, pero escúchame, a ver si tú participarías. Entonces vas de repente y de repente te da una tarjeta y te dice, llámame. Entonces le llamas y entras a un juego que estás tú y otras 500 personas en tu situación y son juegos de vida o muerte, literalmente. El último que llega al final del juego del calamar se lleva una millonada, o sea, billones con B de euros. Participarías. No tienes nada que perder, estás arruinadísimo. Bueno, vida y muerte me muero, ¿no? Hombre, claro. Pero si vives, eres multimillonario hasta que, vamos, o sea, se solucionan todos tus problemas económicos. No juego. No juegas. ¿Te quedarías en la calle? Porque yo tengo casta para salir de ahí.